Sube, sube, súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, sube, súbe, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. Landita, tú que eres el rey del reguetón en la novela, ¿cómo ves nuestro rapsito? Me encanta, creo que tienen mucho material. Más Marisol, porque lees un poquito más de ganitas, pero ahí van. Gracias, gracias, gracias por eso. No hagas eso, Mauricio, a ver, mueve la cadera como escalona. Oigan, iniciamos la nube con Shakira, que ya sí sabe mover las caderas. Y es que dice que para la proyección de la película del Dorado Tour, que será este 13 de noviembre, a partir del 13 de noviembre, tiene grandes sorpresas. Entonces, creemos que puede ser que voy a salir en la pantalla grande, porque fui al concierto y te quiero. Estamos aquí haciendo una sorpresita para la película del Dorado. No lo sé, también a veces es el documento. Dios quiera, Dios quiera, sea mi debut en la pantalla. Oye, no, fuera de Choro, creo que la neta sí se me antoja ver esa película, porque sí soy fan de Shakira, y creo que todos tenemos como estas ganas de ver cómo es un backstage en el Dorado Tour, que fue como un gran concierto. Recuérdame que te cuente lo que hace Mauricio Mancera en los conceptos de Shakira. Ay, no, ya no lo puedo contar. Cuéntame, que nos cuente, que nos cuente. ¿Qué creen, mi Lucerito? No, anuncia disco nuevo y muchas sorpresas para sus seguidores. La verdad es que todos están felices en redes sociales. Lucero tiene una gran cantidad de fans y ya estamos esperando a su nuevo martes. Oye, y es la manina del programa hoy. Y es de esas mujeres que no deja de sorprender. Una mujer guapísima, además, con toda la carrera del mundo. Oigan, pues yo les cuento que Eiza González visitó un refugio para niños migrantes en Tijuana. No es la primera vez que Eiza hace este tipo de labores. Y la verdad es que se agradece mucho porque, al final de cuentas, pues estos niños que necesitan como distraerse y que necesitan tener un poquito de felicidad, un rayito de sol a través de esas nubes tan nubladas, creo que se agradece mucho. Y podemos ver que los niños están felices y es bien bonito. Oye, va a hacer nada, pero es inglesa, fue increíble. Y lo está haciendo increíble. Bien por ellas. ¡Inspiración! ¡Felicidades! Oigan, qué bonita pareja, Chiquis y Lorenzo Méndez van muy bien. Ahí de casados, pero ya llevan tres años de relación. Se dedican mensajes bonitos, se dicen alma gemela. ¡Ay, que la forma acabe! Son súper melosos. Sí, también es ejemplo. Y en el reality ahí, aprende. Dándose sus besotes y todo. Aprende, Mauricio. Oigan, John Travolta está cumpliendo y ya está enviando la ayuda a los damnificados en las Islas Bahamas por el huracán Dorian. Y tenemos las imágenes en donde él, en un avión, está haciendo llegarles todos los víveres que la gente reunió. Y pues desde aquí seguimos mandando un abrazo, mandamos buenas vibras. Y sabemos que de abrazos y buenas vibras no se sale adelante solamente, así que hay que seguir apoyándose. La ayuda es muy importante. Oigan, Daddy Yankee en menos de una hora agotó los boletos para su show en Puerto Rico y abrió otra fecha, señores y señores. ¿Cuántos artistas se pueden dar el lujo de verdad? De luego, luego sacar fecha, llenar y abrir otra fecha. Muy bien, ahora sí que es el rey del reggaeton por el culado. No, el rey del reggaeton es Andy Yankee. El padre del reggaeton. El padre del reggaeton. Pero la neta, qué chido que hagan ese tipo de movimientos en masa. Oye, vender de verdad todos los boletos en una hora. Y que se ha promocionado en su tierra. O sea, como... Porque se ha promocionado en su tierra. Recuerden que vienes tomado y ya. Oigan, dómense de las manos y digan, hasta aquí la nube. Hasta aquí la nube. Oigan, dómense de las manos y digan, hasta aquí la nube.